¿Qué es lo que se ha hecho en IslaOvisión? Cuando yo entro a IslaOvisión ya había tenido un antecedente en IslaOvisión y era que yo había hecho práctica, casi acabado de inaugurar yo en Telecentro. Debe haber sido por el año 88, quizás, 89. Yo hice práctica aquí en Telecentro, segundo y tercer año de mi especialidad hice práctica docente aquí en Telecentro. Conocí al ingeniero Mon y el chino trabajaba en la emisora, era especialista en la emisora. La vida quiso que entrara al Telecentro en el año 99. Hice remotos con ellos cuando era estudiante y esas cosas. De eso era lo que recordaba de la televisión. Los tiempos aquellos que hacíamos remoto, las locuras. Conciertos de Silvio en el parque, de Pablo Milanés, conciertos de Gustavo Felipe Remedio. O sea, conciertos no, sino grabaciones de Gustavo, del grupo Sony Boy en el Coloni. De esos recuerdos. Cuando eran las fiestas Pineris, los festivales de la Toroja y se grababan, los grupos que venían se grababan con el remoto. De esos sí eran los recuerdos que tenía IslaOvisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la televisión, en aquel momento era UMATI, pero ya de lo que quedaba del UMATI era la obsolescencia, ya aquello no se podía salir a trabajar, las máquinas se viraban rotas constantemente y aquello era una locura. De hecho no quise ni aprender esa tecnología, me la iban a enseñar y le decían no, no, no la quiero aprender porque ya sabía que venía en el año 2000, bueno ya vi en una inyección tecnológica, el primer gran cambio después de la inauguración, que es el cambio hacia la tecnología Divisipro. Estando en la radio, entré a Trecentro a un curso de edición que se abrió, de los pocos que se abrían cuando vio, en los últimos años se han habido más posibilidades de curso de edición, pero en aquella época era muy difícil porque Trecentro era muy joven, relativamente, entonces abrió un curso de edición, entré al curso de edición, entré al curso de edición y de edición lineal, o sea, de edición no lineal, con lo que no existía, no existía la edición AVI, que es la edición computadora, era con máquinas, con José Bardé y entonces terminé el curso de edición y empecé a hacer prácticas en el Telecentro pero sin dejar la radio, seguí en la radio y empecé a hacer prácticas en el Telecentro como editor hasta que me quedé ya en la televisión porque era mucha carga, estaba en los dos lugares y al final decidí quedarme en la televisión. Estaba en la radio pero siempre estuve interesado en la televisión y siempre para mí fue un privilegio haber entrado en la televisión y más en la época que entré, que entré con gente muy buena, o sea, me refiero a la época que entré con gente muy buena que ya no están, hay otros ahora pero en realidad esa gente con la que entré y con los que aprendí también, no se encuentre nada pero fue una época muy buena y una época muy linda porque también entré a televisión y empecé a descubrir aquello, o sea, empecé a descubrir aquel mundo que siempre siempre me enganchó, siempre me enganchó y haber recibido incluso un curso de edición de Jodo Gardé, un muy buen editor, para mí fue un privilegio y mucha suerte de haber trabajado con Mirita con Miriam, una excelente realizadora, aprendí muchísimo con ella también, era un programa que se hacía prácticamente plano a plano, o sea, era prácticamente, cuando se editaba Mundo Prario prácticamente editaba un documental, y entonces eso te da muchas herramientas en todo sentido, en el proceso de edición, desde la musicalización, el montaje, todo, porque prácticamente era siempre y trabajábamos hasta la noche, hasta ahora, hasta la madrugada, porque prácticamente era un documental, era un gran reportaje, y eso me fugió muchísimo, y trabajé también con la Chea, con la Chea, también estuve editando Los Por Ojos con la Chea, mucho tiempo también, o sea, y estar, entrar en el medio, entrar en un medio como ese, descubrir, descubrir la magia de la televisión junto a estas personas también, y ir aprendiendo de ellos, para mí, o sea, me considero una persona privilegiada en ese sentido, ¿no? Entonces había un AVE y un cubículo de edición, y empezamos a caminar en aquello del cubículo de edición no lineal, que es lo que hoy es el cubículo que se edita en computador, y la edición en la cinta, y empezamos a caminar aquello, estuvimos dos o tres años así, las máquinas de cinta empezaron a dar problemas, problemas que con aquello no había quien aguantaba, cabezales, y si no, cabezal sucio, y si no, pinroles, y no cogían puntos, y empezó el problema rápido, porque esta tecnología no aguantaba lo que aguantó el Divisi Pro, el Lumatic. Y entonces de un día, de buena primera, le dije, lo de hoy, mañana no se puede editar ya lineal, hay que editar en AVE. ¿Te imaginas los compañeros, los editores que estaban acostumbrados, que habían hecho reticencia a editar no lineal porque no sabían, lo de ellos era que decían que la cinta era lo mejor, que aquello era una locura, que eso de editar digital eso era una locura, que no se podía. Consuera, no sé, por decir Consuera que es más viejo, pero siempre ha hecho reticencia, y Consuera no había quien le hiciera coger una computadora, lo de él era la máquina de escribir. Cuando fuimos a botar las máquinas de escribir, aquello también, no, 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 nosotros no vamos a botar eso, que eso es lo que nos salva a nosotros, y aquello fue horrible. Pero bueno, ya al otro día había que hacerlo, o sea, había que decirle, y Eloy me dijo, no, no, si tú dices que mañana, mañana, y al otro día desarmamos el cubículo de visión lineal, y cuando llegaron por la mañana, no, no, aquí lo cae de AVE, ahí tal, ahí fue el problema. Y la gente empezó a experimentar, y la gente empezó a usar aquello que nunca había tenido posibilidades en postproducción. Era como el juguete nuevo y era como aquello de, con una tecnología de punta en ese momento, porque además ya, esta última etapa que estamos hablando de los noventa y pico, la tecnología del Lumati, que estaba casi colapsada. Quizás se podía hacer muy poco, casi el diario, pero ya irte a una obra audiovisual compleja, se hicieron en muy malas condiciones, porque yo recuerdo de Miriam, un documental que hizo a través del bosque, la vida es blanca, algo de eso tiene el título, que es premio Caracol de la Unión. Y se hizo con una tecnología en que los colores desfasados, las geomáticas casi no cogían punta para poder editar. Y lo hizo y ahí está. Existe este documental y existe con premios importantes cuando él competía a nivel nacional con él. Pero al llegar en el 2000, en el 99 final, la nueva tecnología, pudimos empezar a hacer cosas y a experimentar. Y de aquella época yo recuerdo un programa de Jorge Valdés, editor, que se llamaba www.tv, que es el programa que de alguna manera experimentaba, porque podía hacerlo, sabía mucho de informática. De hecho, los primeros créditos que se hicieron en el país con computadoras, ya sea en la tecnología vieja, fue Jorge Valdés y Enrique Freire. Al tener esos conocimientos, llega la nueva tecnología a través de lo digital, Jorge tiene la avanzada y crea este programa de informática, donde trabajaba a través de, es decir, utilizando la informática como plataforma, podía expresar y hacer cosas que no se podían hacer en un cúbico de edición lineal. Y él hizo un excelente trabajo, que además, excelentes premios dondequiera que se paraba aquel programa. Y llegaron los nuestros. El jurado, presidido por Rudy Mora, decidió otorgar primer lugar al programa informativo www.tv del realizador Jorge Enrique Valdés. El realizador Jorge Enrique Valdés. Ya habían algunos que sí habían cogido experiencia, Jorge Valdés, Pablo Sabón, que ya habían pasado el curso, nosotros tres ya habían podido pasar el curso y ya ellos sí eran editores. Y hoy, la tecnología digital ya no se usa la cinta. Ya todo es digital, se graba en una cámara que graba digitalmente en una memoria, y de la memoria se pasa a la computadora, se edita el no lineal y eso. Y por supuesto que eso ha repercutido en la calidad. Hoy, uno ve las cosas que se hacían antes, todavía no podemos dejar de reconocer que fue una gran tecnología la que teníamos en ese momento. LUMATI todavía se ve los casetes que están bien y se ven a pesar del tiempo de llevar 30 años y todavía hay casetes ahí que se ven muy bien. La tecnología la ha favorecido mucho. Hoy en día, en el Terecentro, por fortuna ya tenemos ya, no un año, ya tenemos hasta cuatro cúrculos de edición. Y entonces creo que también eso favorece mucho a los editores, en comparación con aquella época, que tienen más tiempo para prepararse mejor, porque en la edición todo es prepararse y dedicar tiempo, y dedicar tiempo con los ojos de edición y más con Internet, que está muy a favor en el Terecentro. El trabajo de los editores, además de que a veces los consume el tiempo, o sea, los cotidianos, en la edición quizás del informativo o del programa de esas cosas, también es bueno que se necesiten en un proyecto, en otros proyectos, por ejemplo, como el documental, que son proyectos que le aportan muchísimo desde el punto de vista profesional, o sea, se aprende mucho con el documental, el documental fobea mucho. Y entonces, creo que es, a mi entender, en el Terecentro lo que en algunos editores quizás se encasigue, ¿no? O sea, quizás haciendo lo mismo mucho tiempo. Y creo que buscando otros géneros en audiovisual, creo que eso lo favorece muchísimo. La ERTE. La ERTE. La ERTE. Silencio. 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 O estos sacadas aquí mismo y no van a ir de ninguna fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!